A continuación, para dar paso al seminario quisiera presentar a la docente del día de hoy la expositora que impartirá la presente sesión es Jennifer Araya Domínguez A continuación, para dar paso al seminario quisiera presentar a la docente del día de hoy la expositora que impartirá la presente sesión es Jennifer Araya Domínguez psicóloga clínica, magisteria en psicología infanto-juvenil en contexto escolar, postítulo en psicopatología infanto-juvenil diplomada en evaluación psicodiagnóstica en niños y niñas y adolescentes ex coordinadora de centros de atención psicológica de la Universidad Santo Tomás docente universitaria y finalmente directora del diplomado en psicología educacional en ADIPA Sin nada más que agregar, le damos el paso a Jennifer para que inicie la exposición del día de hoy Muchas gracias Trinidad por la presentación darles la bienvenida al seminario del día de hoy La clase, como sabemos, es corta no vamos a ver nada en particular respecto de la interpretación de la prueba pero sí me parece importante que podamos conocer de qué se trata para ver si se entusiasman y quieren formar parte del curso que vamos a impartir en noviembre Es importante que cuando nosotros hablamos del test de su ligera ¡Ay! Me salió No sé qué hice Ahí sí Tengamos en consideración que vamos a ver algunos contenidos hoy día sobre la biografía del autor de este test cuál fue su obra en qué consiste específicamente y también vamos a ver algunas ventajas a Angélica Snudic que es quien de alguna manera introduce el sistema del método comprensivo de Exner en el test de su ligera con una visión mucho más desde la evaluación laboral vamos a poder entender en qué consiste el sistema comprensivo de Exner y vamos a poder sacar algunas conclusiones Entonces Hoy no me quiere avanzar la presentación Ahí sí Importante que tengamos en cuenta que Hans Zuliger fue maestro de escuela escritor y psicólogo suizo y él tenía una importante formación también en el psicoanálisis sobre todo era un trabajaba como psicólogo analista infantil muy influyente para la época y además era un destacado desde la psicopedagogía perdón, psicoanalítica Él nació en 1893 en Suiza y murió también en Suiza en 1965 Zuliger conoció a Fran ya por lo tanto entendía muy bien cómo funcionaba esto del psicoanálisis que son las bases de las pruebas proyectivas y se convirtió en el secretario de esta sociedad de psicoanálisis donde además conoció a Germán Rocher el autor del test de Rocher y se convirtió finalmente en su discípulo y en su amigo Entonces como podrán ver estaba la cúpula del psicoanálisis en toda esta formación desde lo teórico y desde la inspiración en el fondo de la prueba En 1942 por petición del departamento de psicología del ejército suizo Recordemos que en 1942 todavía estábamos en la Segunda Guerra Mundial Entonces había un objetivo que tenía que ver con seleccionar de manera rápida a los aspirantes oficiales que estaban postulando justamente en este proceso para el ejército y al mismo tiempo ya existía el test de Rocher pero de alguna manera era muy difícil que pudiésemos aplicar 10 láminas a tantos postulantes Entonces se le solicitó a Zuliger que pudiera generar una especie que creara un test de manchas con el mismo objetivo del test de Rocher pero reduciendo finalmente las láminas a esta selección que conocemos hoy en día que corresponde a las 3 láminas Las láminas inicialmente que se conformaron fueron 660 pero finalmente derivaron en las 3 que son las que conforman el test La publicación de este test fue en 1948 pero el enfoque principal de esta prueba tenía que ver con la aplicación grupal ¿Ya? Entonces la formación o sea, perdón la aplicación de esta prueba se hacía a través de transparencias o esta especie de diapositivas en las que se proyectaban en grandes imágenes donde la aplicación que se iba haciendo tenía que ver con los postulantes escribían las respuestas de lo que ellos veían pero después en una fase en una segunda fase describían qué era lo que los había hecho decidir esa respuesta Este test es un test proyectivo perceptivo que estimula visualmente pero que la producción es verbal por lo tanto también de alguna manera esta aplicación la edad de aplicación puede ir desde los niños que ya hayan adquirido un lenguaje hasta la adultez mayor es un test que tiene un alto espectro de aplicación sin embargo me parece importante destacar que cuando nosotros hacemos la aplicación en pruebas proyectivas eso requiere de una especialización dentro de la especialización o sea primero necesito entender y haberme especializado en las pruebas proyectivas de las manchas ya sea Zuliger o Z y dentro de esa especialización en la aplicación para niños en lo que hace esta prueba finalmente es ir desglosando distintos aspectos desde lo cognitivo lo afectivo también lo relacional y lo identitario entonces el área de psicología que más se usa la prueba de Zuliger es el área de selección laboral sin embargo actualmente se ha abierto camino producto del sistema comprensivo al que se unió que es de Exnet que se está utilizando también en algunos procesos forenses o judícibles el test de Z está compuesto por estas tres láminas que aparecen acá que son manchas de tinta y que nace por esto que les comentaba yo para la selección de los oficiales de la segunda guerra mundial que necesitaban tener pruebas que fueran válidas pero en un tiempo mucho más conciso más reducido y la aplicación de esta prueba se puede hacer tanto de manera grupal como individual esta es la primera lámina no les voy a pedir que comentemos públicamente qué es lo que vemos ya no nos vamos a exponer públicamente pero esta es la primera lámina que es la conocida lámina de la adaptación y como en todas las pruebas proyectivas la primera lámina es la que nos genera mayor ansiedad porque nos estamos enfrentando a una situación nueva por lo tanto si bien existen algunas respuestas esperables que lo que comillas llamamos en algún momento para el sistema comprensivo como las respuestas populares el amplio espectro que nos entrega esta respuesta nosotros las vamos a ir describiendo o codificando según los determinantes según los contenidos en qué parte de la mancha lo ve porque podría ver o darnos una respuesta considerando la totalidad de la mancha o solo una mitad o haciendo algún corte dentro de la mancha o fijándonos en algunas sombras ¿ya? esta es la segunda lámina en general no sé si conocen todos el test de rocha ya que son las 10 láminas donde en su mayoría son láminas blanco y negro ¿ya? y en algunas blancas y negras incorporan el rojo y de la lámina 8 en adelante en rocha son láminas de colores en el test de Zuliger nosotros nos encontramos con la primera mancha que es esta que es en blanco y negro esta segunda mancha que son solo de colores esto por la proyección por la diapositiva se ve como medio negro gris pero con la lámina en vivo es verde ¿ya? lo adelanto y esta lámina lo que busca es evaluar la elaboración interna del sujeto y la capacidad para organizarse considerando la estimulación afectiva ¿ya? eso es lo que buscan los colores en las pruebas proyectivas y por último esta lámina que es la que pretende evaluar las relaciones interpersonales muchos hacen el símil de esta mancha con la lámina 3 del test de Rocher ¿ya? entonces si no conocen por ejemplo el test de Rocher los invito a revisar las manchas también están disponibles las imágenes en internet ¿ya? y se van a dar cuenta de que hay una similitud bastante importante en esta mancha entonces importante que tengamos en cuenta de que el test de Zuliger en el psicodiagnóstico ha sido de un gran aporte en los últimos años sobre todo después que se incluyó este sistema de corrección que lo que busca es hacerlo bastante más válido confiable y objetivo objetivo como desafío porque entendamos que las pruebas proyectivas tienen que luchar con dos subjetividades la del evaluado que está en el fondo intentando interpretar la mancha pero no podemos estar ajenos a la propia subjetividad de quien está interpretando eso que se por lo tanto es un proceso de psicodiagnóstico que necesita ser utilizado como un método de evaluación que debe incluir la entrevista en algunos casos también puede ir acompañado de pruebas psicométricas de otras pruebas proyectivas y generar de alguna manera una batería de pruebas que nos ayude a poder estudiar la vida psíquica de un sujeto no existe hoy en día ninguna técnica de evaluación psicológica que por sí sola pueda dar en su totalidad respuesta de la vida psíquica de un sujeto no existe que con una sola prueba yo pueda hacer el diagnóstico por lo tanto generar una buena batería de test es importante mi sugerencia ya esto es una sugerencia personal desde mi experiencia es que no agotemos el recurso en el sentido de que cuando diseñemos una batería de pruebas tengamos la ¿cómo se dice? las nociones de que vamos a aplicar por ejemplo una prueba proyectiva como esta de visual como un Rochard un Trow un TAT etcétera y poder incorporar pruebas gráficas por ejemplo acompañada de alguna especie de inventario o alguna psicometría con el fin de que podamos tener un proceso de psicodiagnóstico mucho más completo que evalúe las distintas áreas del sujeto si bien las pruebas de su ligero y del sistema compresivo de Exner como les decía yo recién hace un rato nos da algunos aspectos cognitivos como aparece acá en ningún caso a nosotros nos entrega información acerca de su coeficiente intelectual por ejemplo lo que nosotros podemos entender es como el sujeto media la información como procesa los estímulos que está recibiendo qué tan apegado está la realidad qué tan convencional es si tiene un estilo de pensamiento más bien abstracto concreto etcétera pero en ningún caso nosotros vamos a poder definir nivel de inteligencia o coeficiente intelectual si vamos a poder entender cómo están funcionando sus aspectos cognitivos en este proceso del psicodiagnóstico la evaluación que se hace del personal por ejemplo tanto como en la evaluación de los rasgos de personalidad por lo tanto nos permite a nosotros poder entregar información que sea efectiva de cómo el sujeto se comportaría desde sus aspectos personales y cómo estos podrían adaptarse o ser una herramienta confiable según el perfil psicológico o el perfil del cargo entonces lo que nosotros intentamos hacer es identificar qué características del sujeto se acomodan o son esperables para el cargo por ejemplo el que está postulando partiendo de la base que no existen personalidades mejores que otras nosotros sí hablamos de que hay personalidades que o características de personalidades que podrían adaptarse mejor a ciertas exigencias laborales por ejemplo entonces si bien es una prueba proyectiva que trabaja desde lo perceptual actúa como un disparador que provoca ciertas reacciones del sujeto con esas reacciones es lo que finalmente nosotros podemos de alguna manera identificar cómo es que el sujeto se relaciona desde lo afectivo cuáles son los controles afectivos o ideacionales que tiene cómo se auto percibe cuánta interferencia pueden tener sus afectos en sus estados emocionales en sus recursos estresores en su sufrimiento basal etcétera entonces es súper importante que seamos conscientes de las comparaciones que se hacen entre el test de Zuliger y el test de Rochard el test o el Z test como también se le conoce tiene la misma eficacia que un test de Rochard no podemos pensar que porque es un test que tiene menos lámina deja algunos aspectos afuera pero tampoco es una extracción no es una parte no es un no es una síntesis no es un Rochard resumido como dicen algunos así como el hermano chico del Rochard no son pruebas distintas que tienen la misma eficacia que evalúan las mismas cosas que una trabaja con 10 láminas que principalmente su enfoque es clínico debido a que la aplicación toma muchísimo más tiempo mientras que el test de Zuliger ha ganado terreno por decirlo de alguna manera en la área de selección laboral sin embargo en algunos casos también sirve muchísimo para realizar el tema de investigaciones como les decía o trabajar algunos recursos cuando nosotros no tenemos tanto tiempo disponible por lo tanto el poder contar con la posibilidad de proyectar esta prueba y evaluar simultáneamente por ejemplo a 10 candidatos a un cargo nos hace por supuesto optimizar los tiempos obteniendo los mismos resultados entonces ¿cuáles son las ventajas principales que nos presenta el test de Zuliger es que primero el concepto de tiempo ya la primera es la que nosotros por ejemplo la aplicación podría tardar aproximadamente 30 minutos con un tiempo de codificación que no supera las 2 horas cosa que es notoriamente distinto porque en una aplicación de ustedes de Rocha nosotros podríamos tardar incluso 2 horas solamente en la aplicación y luego en el proceso de codificación de datos podríamos incluso tardar 8 horas en codificar estas de Islam por lo tanto si bien dispone de la misma validez de la misma fiabilidad el test resulta bastante podríamos decir el test de Rocha resulta bastante poco aplicable en contextos donde debemos aplicárselo a muchas personas y además gracias a que el test de Zuliger es bastante más rápido de aplicar se puede aplicar de manera individual o grupal también es muy valorado entre los profesionales porque por el corto tiempo que nosotros tenemos disponibles cuando hacemos selecciones de personal pensando además que cuando hacemos selecciones de personal generalmente cuando ya han pasado procesos más avanzados en esta como pruebas que se van dando previo a la triada que se elige principalmente cuando nosotros vamos a hacer la selección para un cargo el test de Zuliger no se aplica como un screening ya no es como por ejemplo el test de Raven o un Wonderlic un Wester que tienen que ver como que tienen también una aplicación grupal pero me permite ir identificando quiénes serían los mejores candidatos a esos últimos candidatos que podríamos decir que están en la última etapa necesitamos conocerlos en profundidad y el test de Zuliger sería una tremenda herramienta porque nos permite trabajar temas profundos y no podríamos ver en otras pruebas de aplicación masiva ya si bien el test de Rochard va a medir lo mismo que el Zuliger el tiempo de inversión va a ser muchísimo mayor y como les decía es una prueba que en el ámbito judicial y militar han tomado mucha relevancia producto de dos cosas primero porque son pruebas que se pueden aplicar de manera personalizada pero además tiene actitudes con este sistema comprensivo que nos ha permitido estandarizar algunas respuestas entonces y acá es donde entra Angélica Dunic que durante años de investigación ella logró adentrarse en este proceso de evaluación en este sistema comprensivo de Exner generando un sistema de codificación muchísimo más simple que lo hace mucho más fácil en términos de interpretación porque nosotros logramos sintetizar de manera unánime teniendo el mismo lenguaje en común para corregir para otorgar un código y para poder interpretar estos resultados cuando nosotros estamos recién conociendo este sistema podríamos confundirnos si nosotros conocemos el sistema fenomenológico o no sé si alguno de ustedes que llaman eje Rochat o algún sistema de interpretación lo que generalmente se utiliza en pregrado es el sistema fenomenológico o el sistema de Koffler que implica una serie de códigos que si bien algunos los comparte el sistema comprensivo de Exner hay muchos otros determinantes que no están considerados en el otro sistema comprensivo entonces les adelanto que quienes conozcan el otro sistema pueden generar en algún momento algún tipo de confusión pero de verdad que como lo vamos a trabajar en el curso de manera simplificada paso a paso les va a ir permitiendo entendiendo e identificando algunos códigos para poder ir juntando de alguna manera la información en la planilla de codificación lo que hizo Angélica fue hacer una una formulación bastante válida y precisa muy confiable porque primero deja claro los criterios de administración que nos proporcionan a nosotros la posibilidad de poder verificar la respuesta que nosotros estamos teniendo de parte del evaluado con el fin de que podamos tener las certezas de que los determinantes o que los códigos que nosotros vamos a poner en nuestra codificación correspondan realmente a lo que el paciente nos quiso decir es muy importante que en esto en este proceso de la administración de la prueba nosotros seamos rigurosos en la adquisición de la respuesta pero también en la fase de encuesta no nos vamos a adentrar tanto en estos dos pasos en este seminario porque es parte del curso que se da ahora en noviembre pero si es importante que nosotros entendamos que este sistema nos permitió unificar el lenguaje con los profesionales de la salud mental y que podamos tener resultados en común cosa que en algunos casos era cuestionado cuando nosotros lo trabajábamos desde otras interpretaciones o otros sistemas comprensivos este procedimiento tiene una metodología para la aplicación una metodología para el lenguaje para la codificación y nosotros trabajamos con un sumario estructural que es el que finalmente nosotros nos permite hacer una interpretación completa de la personalidad del sujeto cuando hablo de una evaluación completa estoy hablando de la triada cognitiva de los afectos de la autopercepción y de las relaciones interpersonales y además aparece dentro de estas agrupaciones una sección principal en la que nosotros podemos ver cuál es la estructura si estamos hablando de un tipo más intratensivo más extratensivo cuáles son los recursos que tiene disponible cuáles son sus niveles de estrés o sus experiencias bases etcétera este es la planilla del sistema comprensivo de ex se ve voy a ver si se puede ampliar un poquito la imagen no quiero que se asusten porque se ve más difícil de lo que realmente es es una prueba que cuando nosotros la hayamos trabajado y la hayamos podido identificar nos vamos a dar cuenta que todo esto que se ven como siglas casi como si fuera una tabla numérica una tabla periódica no es tan difícil de identificar cuándo corresponde cada código pero sí es muy importante que nosotros podamos hacer una buena tabulación que es la parte superior de la hoja ya traducir esa respuesta del evaluado a estos códigos para poder interpretar finalmente estas agrupaciones que están acá que es lo que yo les he estado hablando cuando yo hablo de triada cognitiva estoy hablando de la ideación la mediación y del procesamiento eso a nosotros nos da toda la información respecto de sus aspectos cognitivos ya y acá tenemos las otras agrupaciones que son afecto interpersonal y autopercepción nos permite identificar también cuáles son como sus niveles motivacionales cuáles son su percepción que tiene del mundo la carga afectiva al momento de tomar decisiones qué tan detallista puede llegar a ser etc en pregrado me enseñaron Rocher con sistema comprensivo de Exner y lo agradezco sí qué bueno que tuvo esa oportunidad adaptación espacios en blanco sí la verdad es que es un sistema que yo en lo personal encuentro que es bastante amigable cuando nosotros lo podemos aprender desde el paso a paso es una prueba que además nos permite un sistema de corrección y de interpretación más objetivo porque el manual es bastante claro es súper preciso no deja tanto espacio para la duda está bien sintetizada la información y es de fácil acceso para la verificación este manual del sistema comprensivo de Exner nosotros a quienes se inscriban en el curso le vamos a entregar el manual las plantillas para sumar estructural un compendio que yo hice de varios apuntes que he logrado tener a lo largo de mi vida en que traté de reunir la información que aparecía en distintos manuales porque a veces ocurre que la información que está en un manual en otro no aparece entonces yo intenté complementar de todas maneras también se les comparte a ustedes la bibliografía del manual de Zuliger de la evaluación laboral de Angelica Zulig y el software automatizado que también la verdad se agradece bastante pero nosotros vamos a aprender a hacerlo de manera manual también en el curso ¿en qué consiste finalmente este método de diagnóstico? Consiste en que antes de que la persona pueda articular verbalmente lo que nosotros le estamos mostrando en su psiquis ocurre una serie de operaciones que les toma un tiempo breve en la elaboración de la respuesta es un impacto de cómo un estímulo abstracto o poco concreto debe convertirse finalmente en una respuesta que intente el sujeto mantener sin alteración la realidad es un esfuerzo que le exige a la persona poder organizar ese estímulo que está recibiendo organizar esa información y poder dar finalmente una respuesta lo más coherente posible lo que hace estas pruebas proyectivas sobre todo en este caso lo comparte tanto el test de Rolster como el de Zulig es poner al sujeto en una situación problemática en que él tiene que responder y va a utilizar los mismos recursos que utilizaría en una situación cotidiana pero en este caso adoptándolos a una situación en el sistema este sistema a nosotros nos permite poder crear una un sistema en que podamos organizar de alguna manera como el sujeto aplica sus recursos personales de la vida cotidiana en la resolución de las manchas de este test entonces es como el sujeto va asociando aquellas características personales para poder dar respuestas a estas necesidades con ciertas aprensiones para poder y donde van quedando en evidencia finalmente donde están puestas sus preocupaciones si es lo ideacional si es lo afectivo si es que se relaciona con la realidad o no si es que el sujeto logra de alguna manera dar una respuesta que sea coherente a lo convencional si bien yo les decía que es una prueba altamente subjetiva a través de las investigaciones se ha podido dar cuenta de que existen ciertas respuestas esperables en algunas partes de la mancha en la selección de la respuesta que el sujeto va a emitir porque probablemente va a haber muchas más cosas de las que realmente nos diga o va a quedar en estado de shock que va a forzar algún tipo de respuesta esto a nosotros nos va a poder ver nos va a permitir ver perdón cómo están influyendo estos rasgos o estos estilos del sujeto cuáles son las que están predominando y cuáles son aquellas características más estables de su personalidad y cuáles pueden ser transitorias y pueden estar afectadas por un funcionamiento situacional ¿a qué me refiero? que hay veces durante la prueba nosotros vamos a poder identificar cuál es el estado basal de estrés del sujeto y cuáles son las situaciones estresantes actuales entonces la prueba la agrupación nos permite hacer el ejercicio de si yo saco estos componentes estresares actuales ¿cómo va a ser su nivel de estrés? ¿varía? o más bien no hay tantos agentes actuales y tienen que ver más bien como con un estrés crónico o con un estado continuo y eso a nosotros nos permite ver también cómo respondería frente a trabajos en trabajo bajo presión tolerancia a la frustración si invierte mucha energía en los detalles o tiende a ver la información de manera más macro etcétera ahora por supuesto que hay trabajos en que yo necesito que la persona tenga una visión amplia y en otros perfiles de trabajo voy a necesitar que tenga una visión mucho más detallada y eso va a depender del cargo al que esté postulando de cuáles son sus funciones y cuál es el perfil al cual nosotros estamos apuntando con las características propias de la identidad de la empresa también entonces ¿qué es lo importante o lo más complejo de este instrumento? es que es de alguna manera es un instrumento proyectivo que nos permite a nosotros poder evaluar la personalidad o los rasgos de personalidad del sujeto está destinado para que nosotros de alguna manera podamos detectar algunas características del sujeto que podría o no tener algunas características patológicas o desequilibradas y si bien lo podemos usar como parte de un proceso diagnóstico también nos permite a nosotros poder generar estas respuestas de individualidad y de cercanía a la realidad que pueda tener tanto en estas evaluaciones colectivas como individuales no podemos considerar entonces el Z-Test como una versión abreviada del test de Rochard mire cómo quedó ahí escrito del test de Rochard ni tampoco vamos a poder buscar ciertas analogías entre estos antecedentes o en esta interpretación que se dan en ambas pruebas el espectro de funcionamiento es muy amplio las descripciones son muy detalladas cuando nosotros hablamos de algunas patologías en la personalidad y además esta prueba a nosotros nos permite poder evaluar algunas constelaciones clínicas que nos permite poder evaluar algunas particularidades del sujeto entonces no solamente nosotros vamos a poder dar un perfil de rasgos de personalidad o incluso una estructura de personalidad sino que hay algunas constelaciones que se llaman que a nosotros nos permitirían poder dar un uso cuando lo hacemos en un contexto por ejemplo judicial o forense que nos permitirían ver además de la estructura de personalidad si viene acompañado de algún trastorno de depresión si la persona se encuentra en un estado hipervigilante si es que hay algunas conductas suicidas si es que hay algún brote o estamos frente a un proceso de esquizofrenia algún trastorno de esquizofrenia si es que hay también alguna ideación suicida ya son pruebas estas constelaciones yo se las voy a compartir en el curso pero enfocando siempre de que tiene una visión muchísimo más clínica ya más que tener una visión laboral ya nosotros cuando hacemos evaluaciones laborales no estamos buscando la patología clínica sino que estamos más bien que identificando que las características del sujeto coincidan con el perfil del cargo al cual está postulando por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esta característica que una persona no cumpla con los requisitos para un cargo específico como para un cargo laboral en particular no significa que la persona no tenga las características de una personalidad sana o de algunas características o algunos rasgos en predominio es que para ese perfil en particular la persona no caza pero tal vez si hiciese la postulación a otro cargo podría tener mejores resultados en sus pruebas psicológicas o en sus entrevistas laborales ya entonces dicho esto no sé si tienen alguna duda en particular porque a mí me gustaría poder detenerme un poco en las láminas ya ahora que ya aseguramos el tema del contenido para que podamos comentar por ejemplo en esta lámina de la adaptación hay algunas respuestas que son esperables dentro de esta mancha y me gustaría que pudiésemos hacer el ejercicio de si alguno logra yo no voy a decir cuáles son hasta que ya hayamos tenido algunas respuestas de que ven si alguien quiere hacer el ejercicio y compartir su percepción de la mancha que nos vamos a hacer por favor con una respuesta no se puede hacer diagnóstico así que un cangrejo en toda la mancha me imagino un cerebro abierto una garrapata un escarabajo por abajo de una hoja mira importante respuesta dio el compañero porque da en dos planos su respuesta la hoja de un árbol de platano oriental un escarabajo bailando ballet una flor un pollo asado Lorena eres de las mías bueno esta lámina una hoja con ojitos una araña con un escarabajo en medio una hoja una mariposa ojo que dentro de este sistema comprensivo a nosotros nos da la opción de poder identificar o ir detallando en qué parte de la mancha vemos la respuesta y algunas me dicen veo por lo que logro entender la mayoría vimos así como la respuesta en toda la mancha pero algunos hablan de una mancha más oscura en el centro que tiene que ver con percepciones estas dos seres mirándose de frente estas respuestas yo les recomiendo así como escribamos déjenla ahí guardada por si después toman el curso para que después vayan analizando sus propias respuestas lo bueno que tiene este test es que a nosotros nos permite ir dando respuestas de acuerdo a las percepciones de acuerdo a los sombreados si bien son manchas que todos podemos objetivamente decir que no tienen una forma en particular hay algunas formas que son esperables hay algunas respuestas por ejemplo dentro de la hoja dentro de perdón del sombreado que está en el centro de la mancha muchos hablan de una hoja y hacen el simi con la hoja de la bandera de Canadá con la hoja del árbol de platano oriental y esas tienden a ser respuestas populares pero si yo veo por ejemplo un pollo asado que es una respuesta no popular podríamos nosotros ver qué tan forzada por ejemplo está la mancha por qué la estoy asociando con algún concepto de comida será lo mismo ver un escarabajo que ver un escarabajo muerto por ejemplo entonces todos esos determinantes claro el contenido sigue siendo un animal pero uno está vivo y el otro está muerto esos mecanismos de códigos especiales de determinantes de contenido a mí me gusta que cuando trabajamos en aprendiendo el sistema comprensivo o aprendiendo el test de Rochard o el test de Zuliger cualquier de estos temas proyectivos nosotros hagamos primero el ejercicio sincero de decir qué es lo que realmente vemos antes de que yo les diga es esperable que se vea esto o en esta lámina cuando vemos esto otro estamos forzando mucho la lámina etcétera cuando hablan de personas mirándose personas de frente un escarabajo debajo de una osa todo eso tiene un significado de interpretación pero cuando yo les doy las respuestas esperables lámina por lámina se pierde eso y uno ya comienza a ver lo que otros me dijeron que se veía y donde queda la percepción real ya entonces es importante acá en términos de interpretación y esto es para todos nunca nosotros vamos a hacer un diagnóstico por una respuesta en particular si son tres láminas y yo espero que me dé tres cuatro respuestas por lámina por ejemplo la interpretación de esta prueba yo no la voy a hacer en base a una respuesta o a un código especial o a un determinante en particular por supuesto que hay algunos códigos que a nosotros nos parecen más graves que aparezcan entonces si ese código aparece una vez yo ya tengo una señal de alerta pero no significa que yo inmediatamente voy a hacer ese diagnóstico necesito hacer la interpretación conjunta de todos los valores en el sumario estructural cuando yo les muestro voy a retroceder acá cuando yo les muestro este sumario estructural ya que es con el que nosotros vamos a trabajar de manera manual y de manera automatizada vamos a ver los dos sistemas porque considero importante que en nuestra formación profesional no lo automaticemos todo sin saber qué significa ese número de dónde salió ese número y que podamos entender finalmente por qué estamos haciendo esa interpretación una vez que hayamos aprendido eso voy a enseñarles a trabajar en la automatización del sistema que les vamos a entregar para que el día de mañana si nos roban el computador si se nos echó a perder el software lo que sea ustedes puedan seguir trabajando igual es parte responsable de nuestro desarrollo profesional ético aprender a hacer las cosas en todos los formatos ya o haciendo uso apropiado de las tecnologías que hoy tenemos disponibles pero sin olvidarnos en el fondo de la importancia de que del trabajo del tú a su otra cosa importante cuando yo les hablaba del proceso de aplicación de la prueba que se divide en dos pasos cuando yo les digo por ejemplo voy a volver a retroceder en esta mancha voy a usar mi respuesta para no exponer a nadie y yo digo que en esta lámina yo veo un pollo asado ¿dónde veo esta lámina? algunos que también ven el pollo asado podrán decir ah yo lo veo en toda la mancha entonces es una respuesta global pero cuando a mí me interroguen y yo soy la evaluada me van a decir ¿dónde ve el pollo asado? yo les voy a decir que lo veo solo en esta parte dejando de lado este espacio de acá y eso tiene otro código en la localización por lo tanto yo no puedo asumir perdón chiquillos se me va a descargar el computador un segundo ¿profe? no sé si me escucha no parece que no no estoy ya que estoy que se me estaba descargando sí profe tenemos una pregunta en el chat ahora que volvimos a lo del pollo asado ¿en este aspecto es posible percibir una respuesta de etapa oral de Freud con lo del pollo asado o comida? a ver cuando nosotros hacemos la interpretación del test de Exner ya o sea del test de Zuliger con el sistema comprensivo se dan ciertas interpretaciones respecto de las respuestas de comida y de texturas que tiene que ver justamente con estas necesidades desde la oralidad o desde las necesidades básicas el punto es qué tan frecuentes son las respuestas de comidas frente a la prueba o sea si yo veo una respuesta de comida en un protocolo claro me hace una señal de alerta en relación a ciertas necesidades o a cierta valoración respecto de la satisfacción oral pero si tengo en todas las láminas respuestas relacionadas con la comida ya me da una señal mucho más intensa respecto de que pueden haber ciertas fijaciones o ciertas búsquedas de ciertas gratificaciones pero no vamos a ver las respuestas de comida específicamente desde la oralidad porque también nos pueden aparecer respuestas de texturas respuestas de vistas respuestas de sombreados que se relacionan con lo mismo como con la contención o con el sufrimiento afectivo entonces tenemos que ver si tiene que ver como con una necesidad concreta o desde más el simbolismo psíquico en el fondo de esta percepción del alimento ya de las tres posibles respuestas que se den por lámina no se interpretan todas en el sistema comprensivo y de ser así como se selecciona la respuesta como por si me da tres respuestas por lámina yo interpreto las tres respuestas y cuando yo voy encuestando que era lo que les quería decir recién es importante para el evaluador si ve la lámina de espalda te refieres a girar la lámina en el sistema comprensivo de Exner no se codifica en términos cuantitativos cuando giran las láminas por ejemplo que si lo hace el sistema fenomenológico Exner no toma el giro de la lámina como parte de la respuesta ya porque el fenomenológico divide en A B C D ya en este caso nosotros no hacemos eso pero si podemos complementarlo desde la interpretación cualitativa con los fenómenos especiales porque el sistema comprensivo no nos habla de fenómenos especiales sino que nos habla de códigos especiales que son algunas como características inusuales en las respuestas ya que eso lo vamos a a ver más como en profundidad no se seleccionan las respuestas que me dé por lámina yo interpreto todas si me da cinco respuestas por lámina entonces voy a tener quince respuestas que analizar ya y en cada una de ellas voy a ir identificando las localizaciones las calidades formales la calidad evolutiva contenidos son muchas columnas cuando nosotros trabajamos el sistema la tabulación son alrededor de ocho o nueve columnas que tenemos que ir completando y además hay un sistema ya el ejemplo insecto de espalda el que tenga que lo vea de espalda es un código especial que es el código vista ya entonces yo tendría que en ese caso identificar que fue una respuesta de forma porque identificó la forma de un insecto visto desde espalda ya esa vista yo la tengo que codificar en un determinante ya y si es interpretable todo lo que me diga si me dice incluso un insecto negro visto de espalda ahí tengo tres tres determinantes la forma lo negro que me habla del color y lo visto incluso no tiene el mismo código si me dice que es un escarabajo negro o que me diga que es un escarabajo oscuro porque el oscuro tiene un código distinto entonces todos esos códigos yo se los voy a ir explicando uno a uno clase a clase vamos a ir aprendiendo por columnas y luego que veamos por columnas vamos a ir aprendiendo a transformar estas respuestas en códigos y esos códigos al sumar estructural con el sumar estructural vamos a ir recién a aprender la interpretación porque muchos me dicen profe ¿qué significa si da muchas respuestas de movimiento? no lo sé no sé si es movimiento activo no sé si es movimiento pasivo cómo está en su relación entre activos y pasivos entonces todo lo vamos a ir viendo en su conjunto es interesante yo los insto a si se van a inscribir en el curso a entrar primero sin miedo ya segundo a entregarse a que si van a tener que estudiar para poder entender el clase a clase el curso está dividido en cinco clases que ustedes van a tener la posibilidad de revisar en sus propios tiempos pero yo les recomiendo que si no han visto la clase 1 y quieren conectarse a la clase 2 es necesario que vean la clase 1 porque es un contenido que se va viendo en avance no son clases independientes va una clase ligada de la otra entonces si se pierden una clase es recomendable que la vean antes de llegar a la siguiente porque si no no van a entender ¿ya? pero es un trabajo que lo vamos a hacer lo más ordenado y sistemáticamente posible no sé si tienen más dudas para que podamos pasar a las rondas de pregunta respecto de la prueba del sistema de cómo va a ser el curso etcétera son clases de cuatro horas el valor del curso lo desconozco sé que está en la página publicado lo que yo les puedo garantizar que el curso está pensado para que tengamos cinco clases en que se garantiza que se les va a entregar toda la información que necesitan yo no voy a avanzar al siguiente módulo si es que todos no han entendido ¿ya? es importante que ustedes sepan que el curso está pensado en cinco clases para que garantizar de que si los 100 quieren hacer preguntas a los 100 se les va a contestar porque no estamos apurados en cumplir con horas podríamos decir que a lo mejor el curso podría hacerse en cuatro horas o sea en cuatro clases pero finalmente la vamos a hacer en cinco porque vamos a trabajar en la última clase en la confección del informe entonces tenemos todo eso pensado para que sea de manera sistemática no apurada pero completa ¿ya? queremos un curso de Rochard con usted está a ver está en plataforma de Adipa el sistema de Rochard pero tiene otra ¿cómo se dice? otro sistema de interpretación que es el fenomenológico mientras está en cartelera el sistema fenomenológico yo creo que no sería muy recomendable pero lo vamos a tener en agenda ahí Trini después le tiene que informar a los ¿cómo se dice? a los encargados de diseñar los cursos y eso así que agradezco la confianza Jocelyn ¿cuál es el mejor? ¿el fenomenológico o el de Exner? yo no me atrevería a decir que hay uno mejor o peor que el otro yo reconozco que mi formación fue en Exner por lo tanto es el que manejo muchísimo mejor el fenomenológico es diferente no sé si es mejor o peor es diferente lo que sí yo sé que quienes conocen el fenomenológico y llegan a Exner se confunden un poco y viceversa quienes conocemos el Exner cuando queremos adentrarnos en el fenomenológico hay cosas que no nos cuadran porque uno aprende a estructurar ciertas cosas sobre todo cuando las matemáticas no son lo nuestro entonces yo recomiendo que si usted ya conoce el sistema fenomenológico y quiere conocer el de Exner tiene que venir así como dispuesto a no comparar a no usar los mismos códigos a entender que son métodos distintos ¿ya? yo mire voy a comentarle algo si tú aprendes y esto para lo que les interesa si tú aprendes el sistema comprensivo de Exner con su te aseguro que estás aprendiendo el test de Rochard con el sistema comprensivo de Exner el método de interpretación de Exner es el mismo para Rochard y para su Liger las mismas condiciones la misma aplicación los mismos porcentajes cuando nosotros trabajamos en la interpretación de las agrupaciones al trabajar en porcentajes independiente de que sean tres láminas o diez láminas el resultado que nos va a dar porcentualmente es el mismo ¿ya? ¿en qué varía? ¿en qué tienes que aprenderte las respuestas populares cuáles son las del Rochard cuáles son las populares del Surigen? ya no fue se nos ha caído la profe venme un minuto ya entonces no sé si quedó respondida la duda tranqui que estamos juntos entonces no sé si tienen alguna duda que me haya quedado en el tintero chiquillos que no les haya contestado no sé si alguien tiene alguna duda más o pasan al sorteo dudas tenemos 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 ah se cortó un poquito ahí con la pausa Trini ¿me escuchan? sí ya que están preguntando si el test está orientado a lo laboral no no lo voy a orientar a lo laboral el curso está enfocado en que aprendan a usar el test de Zuliger con el sistema comprensivo y que ustedes puedan aplicarlo en el contexto laboral o clínico o jurídico yo les voy a enseñar en lo amplio y ustedes podrán hacer en el curso se enseña la interpretación sí vamos a trabajar tabulación o sea perdón aplicación codificación tabulación sumario estructural interpretación y elaboración de respuestas si hay un número mínimo esperable porque si no el test nos queda inválido el número mínimo lo vamos a ver en el curso el número máximo también lo vamos a ver en el curso ¿se entregará plantilla de tabulación? sí rango etario del test desde los niños hasta la edad adulta pero para trabajar con niños y adolescentes necesitas además como otra especialización dentro de la especialización sí vamos a trabajar el informe después de la tabulación el curso está pensado de manera completa desde la aplicación hasta la entrega del informe si no hay más dudas ¿cuánto tiempo toma qué cosa? el curso son cinco son cinco clases de cuatro horas cada una en el curso se enseña cómo trabajar el informe psicolaboral en la entrega de resultados y también una entrega clínica ¿cuánto demora el curso? o sea el certificado creo que llega en un ratito ¿afecta saber sobre Rochard? no le afecta en nada saber sobre Rochard solo saber Rocío si el sistema de Rochard que tú trabajaste fue el fenomenológico o el Exner si conoces el fenomenológico igual vas a poder aprender el Exner pero te invito a no mezclar conceptos no mezclar códigos ya Trini haga el sorteo no más queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario como también agradecer a Jennifer Araya por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy muchísimas gracias y y y y